El defensor del pueblo, Fernando Gutiérrez, llegó hasta la Comisión Ciudadana que lleva el concurso para esta nueva autoridad, para pedir que su sucesor sea una persona que goce de lo que califican un requisito indispensable. Un requisito que es de fondo, y muy de fondo, el contar con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos. Así también lo pide el Consejo Consultivo de Derechos Humanos dirigido por la hermana El Simón G. La defensora o el próximo defensor contará también con el apoyo de los organismos de derechos humanos y estaremos vigilantes de este proceso que consideramos sumamente importante para que sea con total transparencia. Sin embargo, surge la interrogante de cómo determinar este tipo de trayectoria. Para usted, ¿cuál sería la amplia trayectoria o cómo calificaría usted? Eso significa el haber estado participando en actividades de defensa de los derechos humanos durante un cierto tiempo. Es imposible apreciar cuánto porque la Constitución no dice. Número uno, doctor Hugo Guamán. El proceso continúa y tanto la Comisión de Selección del Defensor Público como la del Consejo Electoral realizaron el sorteo de los catedráticos que elaborarán las preguntas para las pruebas de los aspirantes. Fanny Lara, Ecuador TV, su Televisión Pública.